El puerto de San Blas, Nayarit Reportados como desaparecidos desde el pasado 31 de diciembre del 2018, el Instituto Castrense refiere que el rescate se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia en la Sexta Zona Naval, con sede en el puerto de San Blas, Nayarit, informando que tres pescadores habían zarpado a realizar sus actividades. Desde el día 28 de diciembre y no habían regresado, por lo que de inmediato se activó el sistema regional de búsqueda y rescate, con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar. Te puede interesar, así es. La lujosa vida del nieto de Fidel Castro. Y los demás cubanos. El encargado de la zona naval Ordenuel, zarpe de una embarcación tipo Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, ENSAR, de San Blas, la cual, en coordinación con Protección Civil, autoridades locales y familiares de los pescadores, iniciaron la búsqueda en inmediaciones. De la última posición que se tuvo contacto con los tripulantes, con el fin de maximizar el esfuerzo de búsqueda, desde San Blas, se alertó también a personal de esta octava zona naval, por lo que la ENSAR de Puerto Vallarta, Después de realizar el análisis de las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas, sumó a las tareas de búsqueda, una aeronave y una patrulla interceptora de la Armada de México. No fue sino hasta la tarde del pasado sábado, que se avistó desde la aeronave a 70 millas náuticas 130 kilómetros aproximadamente, al suroeste de Puerto Vallarta, una embarcación. Con las características propias de la desaparecida con tres tripulantes a bordo quienes hicieron señas con las manos por lo que se estableció contacto por radio con el buque tanque LFKRA, de bandera panameña, por ser la embarcación más cercana al área, a quien de manera inmediata, se le solicitó confirmar la identidad de los tripulantes y brindar los primeros apoyos. Te puede interesar, te explicamos la crisis de combustible que enfrenta MLO a sólo cinco días de 2019. Posteriormente, la embarcación de la Armada de México con personal de sanidad a bordo, rescató a los tres tripulantes náufragos, a quienes se les brindó atención médica y traslado al Hospital Naval de Puerto Vallarta para su atención especializada. Los tres tripulantes fueron entregados a sus familiares en condición de salud estable, sin novedad. ¡Suscríbete!